¡Sañores, señores, hasta el comienzo! Yo me le pego a los atos sin conocerla Es que su cuerpo me llama la atención Ella me dice que anda sola y soltera Que no rinde cuenta y que no tiene quien la atienda Ella es mi nena y yo su baby Me tiene loco, 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 bien crazy Ella es mi nena y yo su baby Que salga el humo mientras bailo con mi lady Ella rebota, bota y bota, boom, boom Con su nota ella rebota, bota y bota, boom, boom Ella rebota, bota y bota, boom, boom Con su nota ella rebota, bota y bota, boom, boom, boom 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 Y yo le doy besitos a la nena más que no se le caiga el corte Si fumo, bebe, no hay quien la soporte Está que arde, está caliente Está buscando que yo le meta el diente Alerta, pendiente Estar con ella, bien rico que se siente Alerta, pendiente Estar con ella, bien rico que se siente Ella es mi nena y yo su baby Me tiene loco, 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 bien crazy Ella es mi nena y yo su baby Que salga el humo mientras bailo con mi lady Ella rebota, bota y bota, boom, boom Con su nota ella rebota, bota y bota, boom, boom Ella rebota, bota y bota, boom, boom Con su nota ella rebota, bota y bota, boom, 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 boom 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 Tumba gorila Y cambio de color, de seme por la cabeza lila Medio verdecito, color lagarto, tu axila Pero tranquila, sin cantándole al tequila Ella es mi nami Tres y pura, como en la Guadalajani Me encanta ver cuando rebote el boom 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 nami Para mí es clásica como la ropa calcani Rebota boom boom mami, rebota el boom nami Por si yo me alpinismo me convierto en cliffhanger Soy loco que te caigas para que te agarres de rander Si quieres traite un amigo y hacemos un triangle Yo juego para el equipo, saco fango como Scrum Bay Yo me le pego a los atos sin conocerla Es que su cuerpo me llama la atención Ella me dice que anda sola y soltera Que no rinde cuenta y que no tiene quien la atienda Ella es mi nena, y yo es su baby Me tiene loco, 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 bien crazy Ella es mi nena, y yo es su baby Que salga el humo mientras bailo con mi baby Ella rebota, bota y bota, boom boom Con su nota ella rebota, bota y bota, boom boom Ella rebota, bota y bota, boom boom Con su nota ella rebota, bota y bota, boom boom Rebota, bota y bota, boom boom Rebota, bota y bota, boom, 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 boom. Rebota, bota y bota, boom, boom, boom. Rebota, bota y bota, boom, boom, boom. Oh, yeah. Y es sincero, volvemos a poderarnos de las redes sin miedo. Oye, si se trata de perreo, nosotros controlamos, OK. Oni, the Black Mamba, Franco el Gorila y yo tu nene. Hello, hey, 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 du, the music party. Montserrat y Sosa, matame.